Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase, vamos a revisar el capítulo de cirugía especializada. Vamos a comenzar con urología. Bien, en lo que respecta a la parte de anatomía, recordar los riñones, son dos órganos retroperitoniales. Más o menos cada riñón, recuerden, pesa 150 gramos. La longitud aproximada es de 12 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho. Y se encuentran localizados más o menos desde L1 hasta L3. De L1, de la vértebra lúmbar 1 hasta la L3. Más o menos es la proyección de lo que viene a ser el riñón. Luego en este gráfico podemos ver el hilio renal o el pedículo renal, que es un mecanismo de fijación para el riñón. Recuerden, la disposición es primero la vena, la vena renal, luego la arteria y al fondo está la pelvis, la pelvis renal. ¿Qué se continúa del ureter? Pelvis ureter. Entonces acá quiero que recuerden en el ureter, más o menos su longitud es 25 centímetros, su diámetro es 5 milímetros del ureter y tiene tres zonas estrechas, que es lo que tienen que recordar. La primera zona estrecha es la unión pielo-ureteral, la segunda zona estrecha es cuando atraviesa los vasos ciliacos, miren, pasa por encima de los vasos ciliacos. Y la tercera es la unión uretero-vesical, ya, unión uretero-vesical. Esas son las tres porciones de lo que viene a ser el ureter, ¿no? Lo otro que podemos aprovechar y que nos va a servir para clínica es el drenaje venoso de lo que viene a ser la vena espermática, ya, en el varón. Miren cómo la vena espermática del lado derecho, miren dónde drena, en la vena cava, ¿no? En la vena cava. La vena cava izquierda drena en 90 grados en la vena renal. Más recorrido, ¿no? Tiene más longitud, drena en 90 grados, por lo tanto hay más resistencia en el lado izquierdo, acuérdense, ¿ah? Más resistencia en el lado izquierdo. Muy bien. Esto de acá son los cálices, ¿no? Primero son los cálices menores, ya, que son de grupo de 8 a 10 cálices menores. Luego los cálices mayores, que son de 2 a 3 y finalmente dan origen a la pelvis renal, ¿ya? Entonces cálices menores, mayores, pelvis renal. Luego tenemos la vejiga, que es un reservorio. Recuerden, la vejiga almacena la orina, 450 mililitros, su capacidad, pero el reflejo de la micción, recuerden, acá está, lo que está subrayado siempre de amarillo es pregunta examen, el reflejo de micción se activa a partir de los 150 mililitros, ¿ya? A partir de los 150 mililitros. Muy bien. El que contrae la vesícula, ¿quién es el que contrae, perdón, a la vejiga, al detrusor, ¿no? ¿Quién contrae al detrusor? La acetilcolina, acuérdate, con sus receptores muscarínicos, contrae al detrusor. En cambio, ¿quién relaja al detrusor? El que relaja al detrusor es la norepinefrina con sus receptores beta, ¿ya? Entonces la acetilcolina, con sus receptores muscarínicos, contrae al detrusor. O sea, chicos, que el parasimpático es el que va a permitir la micción a través de la acetilcolina, porque es el que contrae al detrusor. En cambio, el simpático relaja al detrusor, por lo tanto, genera la continencia urinaria, ¿ya? La continencia urinaria. Muy bien, recuerden ese dato. Luego tienen acá la uretra, ¿ya? La uretra en el varón es más larga, ¿no? Con respecto a la mujer. En el caso del varón, la uretra llega a medir 20 centímetros. En el caso de la mujer, llega a medir 4 centímetros, ¿no? Por el órgano copulador. En el caso del varón, tenemos 4 porciones en la uretra, ¿ya? Acuérdense, la uretra prostática, miren, acá la estoy señalando. La uretra prostática, que tiene un montículo, ahí está de color sereste. Ese montículo se llama así, les han preguntado. Verum montanum. ¿Dónde se ubica el verum montanum? En la uretra prostática, ¿ya? En la uretra prostática. Se ubica el verum montanum. Luego está la uretra membranosa, luego la uretra vulvar y finalmente la uretra peniana. ¿Ya? La uretra peniana. Son 4 porciones, ¿ya chicos? Prostática, membranosa, vulvar y peniana. Muy bien. Luego tenemos la parte genital, ¿no? Recuerden, la gónada del varón es el testículo, ¿ya? Es la gónada, es el que va a producir los espermatozoides. Miren, ¿dónde se producen los espermatozoides? Es acá, en los llamados túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos es la estructura en la cual se van a producir entonces los espermatozoides. Miren, acá está la pared de los túbulos seminíferos y ahí se van a producir los espermatozoides. ¿Ya? ¿Y quién favorece la producción de espermatozoides? Porque esto viene a ser la espermatozoides, ¿verdad? La espermatozoides. La célula que favorece eso es la célula de Sertoli. ¿Ya? Recuerden, la célula de Sertoli nutre, protege a los espermatozoides. O sea, favorece la espermatozoides. ¿Ya? Todo esto pasa en la pared de los túbulos seminíferos. ¿Ya? En la pared de los túbulos seminíferos. Muy bien. Luego ya se capacitan, ¿no? Cuando te preguntan dónde se capacitan los espermatozoides, adquieren movilidad. Acá, en el epididimo. ¿Ya? Acá está la cabeza del epididimo. Ahí los espermatozoides se van a capacitar para adquirir movilidad. Luego tienes el cuerpo, la cola, ¿no? Acuérdense, la cola del epididimo, ¿a quién le gusta? A la tuberculosis, ¿no? La zona que más afecta a la tuberculosis es la cola del epididimo. Muy bien. Pero para favorecer todo esto de acá, que viene a ser la espermato génesis, hay un estímulo hormonal. Porque el varón cada 65, 72 días, recuerden, está produciendo espermatozoides. ¿Ya, chicos? Entonces, para ello hay un control hormonal. Miren, acá tienen el hipotálamo que produce la gen RH, ¿no? A través del núcleo arcuato, recuerden, ¿ah? El núcleo arcuato o arqueado del hipotálamo produce gen RH que estimula la hipófisis y la hipófisis va a producir la LH y la FSH, ¿no? Las llamadas conadotropinas. Ya está. Miren, ¿la FSH dónde va a trabajar? Acá, tiene sus receptores en la célula de Sertoli, ¿ya? La FSH tiene su receptor en la célula de Sertoli. ¿Y qué va a estimular la célula de Sertoli? La espermatogénesis. La espermatogénesis, ¿ya? Muy bien. En cambio, la LH, ¿dónde va a tener sus receptores? En la célula de Leidy. ¿Y qué va a ser la célula de Leidy? Producir testosterona. Producir testosterona. Que luego se convierte a dihidrotestosterona, ¿verdad? Que es el andrógeno más importante del varón, ¿ah? El andrógeno más importante del varón es la dihidrotestosterona. A través, ¿no? Se convierte por la 5-alfa reductasa. Recuerden, la 5-alfa reductasa convierte la testosterona en dihidrotestosterona. ¿Ya? Entonces, ese control hormonal, acuérdense, ¿ah? Gen RH del hipotálamo estimula la hipófisis y la hipófisis produce LH y FSH. La FSH, ¿a quién estimula, chicos? La FSH a la célula de Sertoli. Para favorecer los espermatogenes. La LH a la célula de Leidy. Para producir testosterona. ¿Estamos? Y hay un feedback negativo. ¿Quién es el que da el feedback negativo? La inhibina. La inhibina es el que va a ir al hipófisis y la va a bloquear. Porque hace un feedback negativo. ¿Y quién lo produce? La célula de Sertoli. ¿Ya, chicos? La célula de Sertoli produce inhibina. Y es el que da el feedback negativo a la hipófisis. Acuérdense de eso. Muy bien. Ahí hemos visto entonces algunos detalles importantes de la parte de básicas. Vamos ahora a la parte clínica. Cuando hablamos del síndrome escrotal hay dos tipos, ¿no? El crónico y el agudo. ¿Ya, chicos? El agudo es el que viene el paciente con intenso dolor a nivel testicular. En cambio, el crónico generalmente viene asintomático simplemente con aumento del volumen escrotal. O sea, ha aumentado el volumen escrotal, ¿no? Pero no tiene mucho dolor. Es poco sintomático cuando es crónico. En cambio, el agudo sí. El agudo te va a venir por emergencia. Pues el paciente tiene bastante dolor. Entonces, cuando te hablen de un adolescente, en un adolescente la patología escrotal más frecuente es el varicocele. ¿Ya? El varicocele. Chicos, ¿qué es el varicocele? Es la dilatación, como están viendo ahí, dilatación del plexo venoso pampiniforme. ¿Ya? Dilatación del plexo venoso pampiniforme. Pampiniforme. Que viene de las venas espermáticas, ¿ya? El plexo venoso pampiniforme se forma de las venas espermáticas. Por eso les comentaba el detalle de la anatomía, ¿no? El 90% de los varicocele, ¿dónde está ubicado, chicos? En el lado izquierdo. ¿Por qué en el lado izquierdo, ah? Porque la vena espermática del lado izquierdo de Nave en 90 grados en la vena renal. Acuérdense de ese detalle del lado izquierdo, ¿no? O sea, en el lado izquierdo hay más resistencia. ¿Ya? Por un factor anatómico. ¿Ya? Entonces el 90% está en el lado izquierdo. El 10% está en el lado derecho. Y cuando ustedes encuentren un varicocele en el lado derecho, tienen que descartar un tumor retroperitoneal. Ese es el dato. Por lo tanto, hay que solicitar tomografía. ¿Ya? Tomografía. Paciente con varicocele derecho. Descartar tumor retroperitoneal. Tomarle tomografía para ver ese tumor. ¿Estamos? Muy bien. Ese es entonces lo que viene a ser el varicocele. Cambia, ¿no? Con la posición. Si el paciente se pone de pie, bipedestación aumenta de volumen. Cuando se pone al decúbito, disminuye de volumen. O sea, cambia con la postura. ¿Ya? Al ponerse de pie, aumenta de volumen. Y al acostarse, disminuye. ¿Ya? ¿Se opera? ¿Cuándo se opera? Si te preguntan el varicocele. Cuando afecta la fertilidad. Si el varón no puede tener hijos, ¿no? No puede tener hijos. O es muy sintomático. Muy sintomático. Mucho dolor, pesadez, molestia. Ahí también hay que operar. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al segundo. El hidrocele. Esto lo podemos ver en el lactante, ¿no? El hidrocele. ¿Ya? El hidrocele congénito. Chicos, el hidrocele viene a ser el acúmulo de líquido en la llamada túnica vaginalis. Se acumula líquido en la túnica vaginalis. Por eso el dato es la llamada transiluminación positiva. Cuando te digan aumento de volumen escrotal con transiluminación positiva, rápidamente tú piensas en hidrocele. ¿Correcto? En cambio, cuando te dicen transiluminación negativa. ¿No es cierto? Negativa. Aumenta con las maniobras de balsalva. Puja, el niñito llora, ¿no? Y aumenta de volumen. Esa viene a ser la hernia inguinal, que también la encuentro en el lactante, en el recién nacido. La indirecta. Acuérdense de cirugía. Porque es la congénita. La hernia inguinal indirecta. Entonces acá la transiluminación va a ser negativa porque protruye vísceras, epiplón, algo sólido. Y aumenta cuando el niñito llora, ¿no? Cuando puja. O sea, balsalva positivo. Pero la transiluminación es negativa. Ambas patologías, chicos, tanto el hidrocele como la hernia inguinal indirecta, se forman por la persistencia del conducto peritoneo vaginalis. Acuérdate. La persistencia del conducto peritoneo vaginalis forma el hidrocele con la hernia inguinal indirecta. ¿Ya? Muy bien. El hidrocele se opera a partir de los dos años. O sea, puede resolver. Por eso hay que esperar a los dos años. Hasta los dos años, si persiste, ya hay que pensar en operar. La hernia inguinal indirecta no. Se opera desde el diagnóstico. Porque esta no resuelve espontáneamente. O sea, la hernia inguinal indirecta tienes que sí o sí operar. Porque esa no va a resolver espontáneamente. Y cuando les digan ya en un adolescente, ¿no? Un joven adolescente, ¿no? Que tiene un nódulo indoloro en el testículo y tiene factores de riesgo como antecedente de criptorquidia, el mal descenso testicular. Ahí piensen en cáncer de testículo, chicos. Cáncer de testículo. Joven con nódulo indoloro antecedente de criptorquidia. Cáncer de testículo. Entonces hay que tomarle ecografía, marcadores tumorales, como vamos a ver, para evaluar la sospecha de un cáncer. De testículo. Que en el varón, recuerden en el joven, el más frecuente es el seminoma, ¿no? Tumor testicular más frecuente, el seminoma. Muy bien, ahí están entonces los diagnósticos de la patología crónica. En la aguda, ¿ya? En la aguda, lo que tú tienes que acordarte es la torsión testicular. Porque eso es una urgencia quirúrgica. ¿Ya? Hay que operar, ¿no? ¿Cierto? Ustedes se acuerdan la torsión. El 95% que se presenta en los adolescentes, ¿ya? En los adolescentes es de este tipo. Se llama así. Intravaginal. Esa es la más frecuente. Intravaginal. Porque la torsión del cordón espermático, si se dan cuenta ahí en el gráfico, ¿ya? Vamos a aumentar, miren. Cordón espermático se torsiona dentro de la túnica vaginalis. Pues se llama así, intravaginal. Ese es el más frecuente. Pero hay un porcentaje, 5% es extravaginal. Extravaginal. O sea, fuera de la túnica vaginalis. Y este es el característico en los recién nacidos o lactantes. ¿Ya? Si te dicen un lactante, un niñito recién nacido, ¿qué tipo de torsión hace? Extravaginal. Porque ¿saben cuál es su factor de riesgo? La criptorquidea, chicos. La criptorquidea. ¿Ya? Cuando a ti te pregunten, ¿cuáles son las complicaciones de la criptorquidea? Eso es lo que creo lo más importante de esta patología. ¿Ya? Lo ves en cirugía pediátrica, ¿no? El mal descenso testicular. Tú tienes que pensar en torsión testicular, en problema de la fertilidad, en cáncer de testículo y en hernia inguinal. También se asocia con hernia inguinal indirecta. Esas son las complicaciones de la criptorquidea. ¿Torsión testicular de qué tipo? Extravaginal. Recuérdate. El niñito hace extravaginal. Altera la fertilidad, ¿ya? Porque disminuye la producción de espermatozoides. Cáncer de testículo. Es factor de riesgo para cáncer de testículo. Y también está asociado con hernia inguinal. ¿Ya? Muy bien. Entonces esas son las complicaciones de la criptorquidea. Acuérdate. Entonces por eso acá te van a decir, ¿no? Niñito con criptorquidea y tiene dolor intenso. Ya, esa es torsión. En el lactante. ¿Ya? En el lactante, en el recién nacido. Porque el factor de riesgo para torsión es la criptorquidea. Muy bien. ¿Y cómo viene el paciente? Con intenso dolor. Te dicen brusco, severo. Dolor intenso, brusco en el testículo. Está horizontalizado. Signo de gubernier. El testículo está horizontalizado. Le elevas el testículo, ¿no? Elevas el testículo y continúa el dolor. Por eso se llama fren negativo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir fren negativo? Que elevas el testículo y sigue con dolor. Y no hay reflejo cremastérico. ¿Ya? O sea, en torsión, acuérdate, todo es negativo. Todo es negativo. Fren negativo. Reflejo cremastérico, negativo. Cuando todo te den negativo, ese es torsión testicular. ¿Cuál es su prueba diagnóstica? El ecodopler para ver flujo. Con eso confirmas, ¿no? No hay flujo. Lo metes a sala. Cirugía. ¿Ya? Acá no hay distorsión manual. Hay que operar la torsión. ¿Ya? Hay que operar. Esta es la cirugía. Orquidopexia, que significa fijar al testículo. Se operan los dos testículos, el afectado y el normal. ¿No? Porque no vas a esperar a que se torsione el otro. La orquidopexia es bilateral. En las primeras seis horas, ¿ah? Ese es el dato. Debemos operar en las primeras seis horas la torsión testicular. Si tú demoras más de seis horas, tienes riesgo de perder el testículo. Y si ya se pierde el testículo, ahí sí se hace orquiectomía. Cuando ya se necrosa, cuando se infarte el testículo. La idea es hacer orquidopexia. Por eso las primeras seis horas. ¿Cuál es su diagnóstico diferencial? La infección. La orquipidimitis. Que te van a decir que se presenten jóvenes sexualmente activos, ¿no? ¿Ya? Sexualmente activos. Por eso acá, acuérdate, varón positivo, ¿ya? Todo sale positivo, ¿no? El varón es muy positivo. Tiene múltiples parejas, sin protección. Entonces, te dicen, signo de fren positivo. Elevas el testículo y calma el dolor al elevar el testículo. Ese es signo de fren positivo. Elevas el testículo y calma el dolor. Reflejo cremastérico presente. Positivo, mire. ¿Ya? Entonces, por eso acuérdate. Todo negativo, torsión. Todo positivo, orquipidimitis. Acá hay fiebre, disuria, ¿no? El dolor es más gradual, es de menos a más. No es como la torsión, súbito, severo. Acá es de menos a más. Con fiebre, ¿no? O sea, signos de irritación. Disuria, polacuria. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Miren. Este es a la cabeza, ¿no? Clamidia tracomatis. Porque es una ITS. Y luego tienes gonococo. Segundo lugar. Primero clamidia, segundo gonococo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá el manejo va a ser con antibióticos. Para cubrir a gonococo, ceftraxona. Para cubrir a clamidia, doxiciclina. ¿Ya? A clamidia, doxi, por 10 días. Y ceftra, dosis única para gonococo. Ahora, si les ponen por ahí el caso a varón más de 35 años que tiene sexo con otros hombres, se llama HCH. Ahí la causa, chicos, es Echerichia coli. Orquiepidimitis en mayor de 35 años, HCH. ¿No? Pacientes que tienen sexo con otros hombres. Entonces, los vacilos gran negativo. Y ahí damos quinolonas. Ahí damos quinolonas. ¿Estamos? Mucho cuidado. Les pregunten eso. En los jóvenes, no. Pero un joven, ¿no? 20 años, ¿no? Que tiene muchas parejas. Clamidia, gonococo. ¿Ya? Ahí, clamidia, gonococo. Muy bien. Y la otra es la gangrena de Fournier. Que es una faseitis necrotizante. De la región perineal. Acá les van a decir dolor difuso. De toda la región perineal. No solo del testículo. Sino de toda la región perineal. Con fiebre. Con dolor intenso. Miren esas flictenas hemorrágicas. ¿No? Característico. Flictenas hemorrágicas. Y el paciente se choca. Hace hipotensión. Se descompensa. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pacientes hacen esto? Pacientes diabéticos descompensados. Pacientes alcohólicos. Adultos mayores. ¿No? Esos pacientes son los que hacen este tipo de complicación. Sobre todo los diabéticos descompensados. ¿Ya? ¿Cuál es la conducta terapéutica más importante? El debridamiento quirúrgico. El debridamiento. Y obviamente sus antibióticos de amplio espectro. Carvapenén, clindamicina. ¿Ya? Bancomicina. Con todo eso se cubre a la faseiditis. ¿No? Carvapenén, bancomicina, clindamicina. ¿Ya? Muy bien. Pero el manejo más importante es el debridamiento quirúrgico. Bien. En caso de TB urogenital, recuerden, ¿cómo llega la tuberculosis al riñón? Por vía hematógena, chicos. Por vía hematógena llega al riñón. ¿Y qué produce en el riñón? El famoso riñón masticado. ¿Qué es el riñón masticado? Genera necrosis, genera granuloma. ¿Dónde? En la corteza. Necrosis, granuloma. Acuérdense, es una necrosis característica, ¿no? Con casium. Necrosis casiosa. Granulomas con casium. Esa es tuberculosis. En el ureter. ¿Qué genera en el ureter? Uretera rosariado. Así se llama. Uretera rosariado. Porque genera varios puntos de estenosis. Uretera rosariado. En la vejiga. Microvejiga. Microvejiga. Por esclerosa al detrusor, chicos. Esclerosa al detrusor. Microvejiga. ¿Ya? Muy bien. Y luego, la parte genital. En el varón. ¿Qué es lo que más afecta? La cola del epididimo. Cola del epididimo. En la mujer es las trompas, ¿verdad? En el varón es la cola del epididimo. Porque produce una orquiepidimitis crónica. Ojo a las que hemos visto acá, clamidia, gonococo, es orquiepidimitis aguda. Va con fiebre, con dolor, el agudo. En cambio, si te dicen orquiepidimitis crónica, son nódulos indoloros. Cuando te digan nódulos indoloros en el testículo, en el epididimo, tienes que descartar tuberculosis. Nódulos indoloros en el testículo, en el epididimo. Descarta tuberculosis. Y cuando te hablen de la triada de colombino, ¿en qué vas a pensar? En una cistitis, en una ITU por tuberculosis, ¿no? La famosa triada de colombino. Triada de colombino. pH ácido de la orina, con leucocitos, piuria y el cultivo negativo. Cultivo negativo. Ya está. Piuria ácida estéril. Esa es la triada de colombino. Piuria ácida, ¿no es cierto? Estéril. Es la triada de colombino. Ahí piensen en cistitis por tuberculosis. Ya está. Entonces, esa es la afectación de TB, ¿no? En el sistema urogenital. Pasamos a un tema ya más importante, porque es el más preguntado en los exámenes. Lo que es la incontinencia urinaria. ¿Ya chicos? En el caso de la incontinencia, miren, tienen la de esfuerzo y la de urgencia, ¿ya? Lo que tienen que hacer es diferenciar, ¿ya? La patogenia, la clínica, los factores de riesgo y el tratamiento. Entonces, miren, en la de esfuerzo, tú lo que tienes que recordarte es que el detrusor está relajado. Pero sin embargo, la mujer pierde la orina. Pero si el detrusor está relajado, ¿por qué se pierde la orina? Porque está aumentado la presión abdominal. Porque está débil el piso pélvico. Cuando a ti te hablen de esas causas, debilidad del piso pélvico, aumento de presión abdominal, entonces ahí se presenta la incontinencia de esfuerzo. Por eso sus factores de riesgo, miren, este es el más importante, el obstétrico, ¿no? La multiparidad. Porque muchos partos vaginales en una mujer condiciona debilidad del piso pélvico. Obesidad, menopausia, ¿no? Debilidad congénita, etcétera. Son los factores de riesgo para la incontinencia de esfuerzo. Y, ¿cómo lo sospechas? Fácil. En el examen te dicen tose, ríe, sube escaleras, levanta peso y se le escapa la orina. Ahí tienes que pensar en incontinencia de esfuerzo, ¿no? Cuando tose, ríe, sube escaleras, se le escapa la orina. Valsalva positivo. Test de Bonet positivo, chicos. Cuando te digan eso, es incontinencia de esfuerzo, ¿no? Incontinencia de esfuerzo. Primeras medidas conservadoras. Que baje de peso y los famosos ejercicios de Kegel. Acá en la incontinencia de esfuerzo, recomendamos los ejercicios de Kegel, ¿no? Para reforzar los músculos. ¿Ya, chicos? ¿Y qué músculo es el que más se refuerza? El pubococcygeo, ¿no? El músculo que más se refuerza con los ejercicios de Kegel es el pubococcygeo. Muy bien. No responde cirugía. No responde cirugía. Se le coloca unas mallitas llamadas slim suburetrales. Slim suburetrales. Hay dos técnicas, ¿ya? La TBT y la TOT. En eficacia es igual. La TBT con la TOT es igual eficacia. La TOT tiene menos complicaciones. Esa es la ventaja. La TOT. La TOT tiene menos complicaciones. Muy bien. Es el tratamiento quirúrgico. Vamos con el otro, que es la de urgencia. Chicos, acá en la de urgencia sí tienes que acordarte de este detalle, miren. Acá sí el detrusor está contraído. Acá te van a hablar de contracciones involuntarias del detrusor. Y es por eso que se le escapa la orina. ¿No? Porque al contraerse el detrusor, activamos el reflejo de la micción. Por eso sus factores de riesgo son neurológicos, miren. Esclerosis múltiple, demencia, Parkinson, cálculos, ITU, generan incontinencia de urgencia. Entonces, como acá el detrusor tiene contracciones, chicos, se activa el reflejo de la micción. Por eso la clínica es que la mujer quiere orinar, tiene deseo imperioso, deseo irresistible de orinar, de querer ir al baño. Y como le gana, porque se contrae el detrusor, se le escapa la orina. Entonces, acá el dato es deseo imperioso, deseo irresistible y se le escapa la orina. Por las contracciones involuntarias del detrusor. Miren la diferencia. Tratamiento conservador. El tratamiento conservador es la reeducación vesical. Pero acá hay tratamiento farmacológico. ¿Qué fármaco utilizas en la incontinencia de urgencia? ¿Te acuerdas quién contraía el detrusor? La cetilcolina, ¿se acuerdan? Contraía el detrusor. Entonces, ¿qué tienes que dar? Un anticolinérgico. Un anticolinérgico. Se llama oxibutinina. Es el fármaco para la incontinencia de urgencia. Puedes inyectar también toxina botulínica o la cirugía que se llama denervación vesical. Denervación vesical. Es la cirugía para la incontinencia de urgencia. ¿Ya? Muy bien. Ahí el objetivo es, acuérdense las diferencias. ¿Ya? Acuérdense las diferencias. Vamos a la patología que causa uropatía obstructiva en gente joven. Cuando te pregunten cuál es la causa de uropatía obstructiva en gente joven, la respuesta es nefroliteasis. Los cálculos, ¿no? Recuerden que es más frecuente en varones que en mujeres y el pico de incidencia es a los 30 años. ¿Ya? Cuando ustedes lleguen a los 30 años, ¿no es cierto? Todavía nos falta para llegar a los 30 años. Entonces, van a experimentar unos cambios en su cuerpo. ¿Ya? Entonces, va a haber más sedentarismo, menos ejercicio, menos consumo de agua, más estrés. Y van a empezar a formar cálculos en el riñón. ¿Ya? Pues el pico de incidencia es a los 30 años. ¿Ya? Causa más frecuente o, en este caso, el tipo de cálculo más frecuente, calcio, chicos. ¿Ya? Calcio. Es el cálculo más frecuente. Este de acá. Oxalato de calcio. Ese es el más frecuente de todos. Oxalato de recalcio. Que es radiopaco, más frecuente en varones. ¿Ya? Y esta es su causa más frecuente. El hecho de excretar en la orina bastante calcio. Si uno elimina en la orina bastante calcio, la llamada hipercalciuria, ¿ya chicos? Es cuando uno elimina más de 200, 300 miligramos de calcio en orina. Entonces va a formar cálculos de calcio, porque el calcio se precipita. ¿Ya? Muy bien. Otro factor también que condiciona el hecho de formar cálculos de calcio es la hipocitraturia. Es decir, cuando hay poco citrato en la orina. ¿Ya chicos? Porque, acuérdense de fisiología, el citrato, el citrato, ¿ya? Es un inhibidor de la cristalización, es un inhibidor de la formación de cálculos. La hipocitraturia está asociada también, ¿no? El hiperparatiroidismo. Si te preguntan, un paciente con hiperparatiroidismo aumenta calcio en la sangre y por lo tanto también va a aumentar calcio en la orina. Entonces va a formar, ¿no? ¿Ya? Estos cálculos. ¿Qué fármaco disminuye la excreción de calcio en la orina? Les pueden preguntar, o sea, ¿con qué fármacos trato la hipercalciuria? Con las teacidas, chicos. ¿Ya? Recuerden, las teacidas tratan la hipercalciuria. ¿Ya? Las teacidas tratan la hipercalciuria. Entonces le damos a los pacientes que tienen cálculos de calcio cuando tienen hipercalciuria hidrocloroteacida. Luego tenemos el cálculo más grande, al que allí le llaman, ¿no? En asta de venado, coralleliforme o estruvita. ¿Cómo se llama ese cálculo? Fosfato, amonio, magnesio. Fosfato, amonio, magnesio. ¿Ya? Son los más grandes porque adoptan la forma de la pelvis renal, ¿no? A nivel microscópico, recuerden, tiene forma de ataúd. ¿Ya? A nivel microscópico, cuando te digan, ¿no? ¿Qué cálculos tiene en forma de ataúd? Los de estruvita. Y son más frecuentes en mujeres, radiopacos. ¿Y por qué en mujeres? Porque está asociado a infección urinaria. Este es el famoso cálculo infeccioso, chicos. Cálculo infeccioso. Debido a las bacterias que tienen esta enzima, ¿no? Uriasa positiva. Uriasa positiva. ¿Ya? ¿Y cuál es la bacteria más asociada? No vayan a pensar Echerichia colia. Al contrario, Echerichia coli no tiene Uriasa. La más asociada acá es Proteus mirabilis. Eso tienes que acordarte cuando te digan cálculo infeccioso. Proteus mirabilis.